Yo soy obligatorio el pulo, si es tanto mufto y que no calculo Está amaneciendo y se asoma el fulo, y la atrevida quebrando el culo Dice que al marido no le pongan querella, que ella se quiebra si es problema de ella Me dice che yo abre otra botella, que ella se quiebra si es problema de ella De ella, de ella, que ella se quiebra si es problema de ella De ella, de ella, que ella se quiebra si es culpa de ella Los maridoajenos están mandando botella, que ella se quiebra si es problema de ella De ella, de ella, de ella, ella se quiebra Uy, oye, oye, y ella se me pierde, no sé qué tiene, no se le disierne Menos en tacones, con trajes un viernes, de esas que no tiene a nadie que la gobierne Y levantan los chacales que usen accesorios, una glocklick que visten en body Yo de 32 pa' meterle con odio, me quedo con ella y traqueo a su novio Dice que al marido no le pongan querella, que ella se quiebra si es problema de ella Me dice che, yo abre otra botella, que ella se quiebra si es problema de ella De ella, de ella, que ella se quiebra si es problema de ella De ella, de ella, que ella se quiebra si es culpa de Los maridoajenos están mandando botella, que ella se quiebra si es problema de ella De ella, de ella, que ella se quiebra de la que no es pepe, no prospera y nunca le hizo falta Anda de bisnera, con ella es distinta la pega, si tú le gustaste bueno te la entrega A la disco llega, eres boba o ciega, les digo a una que con ella no venga Yo de esa parte como buen estratega, ay, la intrigosa viene y se poneja Y eso obliga a todo el culo, de tanto gusto y que no calculo Está amaneciendo y se asoma el fulo, y la atrevida quebrando el culo Dice que al marido no le pongan querella, que ella se quiebra si es problema de ella Me dice che, yo abre otra botella, que ella se quiebra si es problema de ella De ella, de ella, que ella se quiebra si es problema de ella De ella, de ella, que ella se quiebra si ese cu de Los maridoajenos están mandando botella, que ella se quiebra si es problema de ella De ella, de ella, de ella, que ella se quiebra Hu-hu-hu-hu-hu, Y yo de mi Hu-hu-hu-hu Tuentrón Se llama, uy, un feeling, dos feeling, uy, en él se llama Biddy, tres feeling, cuatro feeling, uy, con él se llama, ey, y es obligatorio el bulo, el bulo, rapita, es obligatorio el bulo, el combo de oro, y Máximo Batieri, Panama Music, Bailamento Nacho, los niños de Dinamarca, yo, Evrius, el nombre de Keystone, que dicen todas las máximas banderas, AMR, Maximilio, The Maximus, el puto, uy, uy, el J.O. Yemil, uy, uy, el J.O. Yemil, uy, uy, el J.O. Yemil, se llama, se llama, se llama Riddin, que dicen las chicas las Máxima Bandera, Swag Music, uy, uy, bien berraca, bien berraca.